QDM Puedo sentir Que estas aquí Yo junto a ti Tú junto a mí Un espacio vacío entre los dos Y lo vamos llenando tú y yo Junto a ti yo puedo con todo Tú mi verdadero tesoro Eres tú mi razón de ser Junto a ti todo puede ser Vencimos a la muerte una vez Y lo volveremos a hacer Porque tú eres la mitad de mí Porque tú me concretas así Y contigo no existe fin Por ti yo vuelvo y tú eres mi cielo Puedo sentir Que estas aquí Yo junto a ti Todo junto a ti Un espacio vacío entre los dos Y lo vamos llenando tú y yo Con seguida Quiero ver ¡Gracias!